Que estamos en el foro de Yo no creo en los hombres con Maximiliano, él es Gabriel Soto, ¿cómo estás? Muy bien, contento de nuevamente hablar con ustedes y bueno, pues muy contento con la aceptación que ha tenido la novela con el público. Una novela muy bonita, el personaje que hace es, platícanos de... Sí, pues mira, la novela en general es una novela que es un tono totalmente diferente, un tono creo que propositivo, ortodoxo, totalmente fuera de la línea normal de las telenovelas, arriesgado hasta cierto punto, creo que Giselle González que es la productora se ha arriesgado un poco con los temas, pero creo que eso ha gustado mucho con el público. Mi personaje Max es un abogado, es un personaje justo, es un personaje recto, que siempre está buscando la igualdad de circunstancias en todo su entorno y bueno, que siempre está luchando por el amor de la mujer que ama, que es María Dolores y que la defiende a toda costa. Ahora Gabriel, eres egresado del CEA, ¿qué herramientas te sirvieron? ¿Qué recuerdas del CEA? Muchísimo, la verdad es que el CEA tiene una formación increíble, creo que nos prepara para realmente estar, ahora sí que en la lucha del día a día, aquí afuera en los foros, tiene unos niveles muy exigentes en muchos aspectos, tiene grandes maestros, de hecho uno de ellos está conmigo ya pegado a mí, es mi coach personal de actuación, que lleva casi cuatro años trabajando conmigo, Moisés Manzano, él fue maestro del CEA durante 20 años y la verdad es una exigencia impresionante la que tiene la escuela y bueno, creo que es lo mínimo que se tiene que hacer para realmente dar lo mejor de ti mismo como actor ya una vez que estás en el trabajo y en la vida real. Ahorita hablabas de eso, que tienes un coach, tienes a Moisés Manzano que está contigo, que ha sido profesor del CEA, qué bueno que hablas de eso porque qué importante es, después de dejar el CEA, los actores tienen que seguirse preparando. Totalmente, creo que es una carrera donde no hay un hilo negro, en donde siempre el hecho de estar creando personajes y estar creando, inventando cosas, nunca dejas de aprender de eso. En Estados Unidos todos los actores y todos los proyectos tienen sus coaches personales y tienen gente que hacen los pequeños detalles que hacen una gran diferencia en las escenas. Entonces, pues el hecho de, te digo, de yo tener la fortuna de contar con mi coach, de estar con él pegado, creo que es algo que me ha ayudado a crecer muchísimo. Como no, evidentemente te digo, en la actuación uno no deja de aprender nunca, siempre se pueden desarrollar herramientas nuevas, pero creo que la formación del CEA es básica para, te digo, para estar ya en los foros y trabajando ya en la vida real. ¿Cuáles son las nuevas exigencias que has encontrado con Maximiliano, este personaje? Híjole, muchas. Me he encontrado con actores nuevos, actores totalmente forjados en un ambiente de teatro, como lo es Pedro de Tavira, como lo es Sonia Franco, que traen otra propuesta totalmente diferente. El hecho de trabajar en esta novela también de memoria creo que ayuda mucho a darle una naturalidad a las escenas, hacerlo mucho más orgánicas y dejar a un lado, pues ese estigma del galán, ¿no? Y de tratar de siempre verte bien, olvidar eso y dejar que fluya la naturalidad y dejar realmente que fluya lo orgánico en las escenas y hacerle lo más verosímil posible, ¿no? Llegar a donde estás, obviamente ha sido tocar puertas, tener insistencia, consistencia, resistencia. Cuéntanos un poquito de lo que es la aventura de llegar a donde llega Gabriel Soto a estas alturas. Pues ya después de casi 18 años y casi 14 años de haber estado, egresado del CEA, la verdad es que ha sido un camino largo, un camino de muchas experiencias, un camino creo que con suerte también. Ha habido gente que me ha ayudado mucho y me ha apoyado mucho, como Lupita Jones, que ella fue la que me descubrió y la que me metió al CEA. Después de un concurso que hice, que fue el Mister Mundo, un concurso de modelaje, ella fue la que me llevó con el señor Cubo para entrar al CEA. El señor Emilio Larroza es una persona que me ha ayudado mucho, que creyó en mí, que me dio mi primer personaje fuerte e importante, que fue Ulises El Feo en Amigas y Rivales. Y de ahí me dio la oportunidad de trabajar con él en cinco novelas seguidas. Entonces, creo que, pues sí, la perseverancia. Pepe Aguilar, que es amigo mío, dice, esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. El chiste es saber llegar y mantenerse y estar haciendo personajes interesantes y siempre estar cambiando y siempre estar moldeando y siempre estar innovando con cada personaje. Yo soy de la idea de que hay que sacrificar muchas cosas cuando haces los personajes, dejar a un lado, te digo, tratar de verte bien o no bien y realmente prestar tu imagen y prestarte lo que eres tú para el personaje y para hacerlo lo más real posible. Siempre se dice que, bueno, nunca se llega a cumplir todos los sueños y que el actor siempre está, llegas a una meta y hay nuevas metas. ¿Cuáles serían tus nuevas metas? Híjole, muchas. Creo que me encantaría seguir haciendo teatro, me encantaría seguir haciendo personajes que me exijan, que me saquen de mi zona de confort, que sean totalmente diferentes a lo que soy yo. Creo que son los personajes donde realmente te exigen y son retos. A lo mejor un villano, que nunca me ha tocado ser un real villano, me ha tocado ser antagónicos, que el antagónico es el, digamos que el contrario al protagonista que lucha por el amor muchas veces de la mujer o lo que sea, pero un villano realmente, uno de estos malos que son locos, esquizofrénicos, me encantaría ser y, bueno, te digo, salirte de la zona de confort y salirte de lo que usualmente se hace. Ahora vamos a hablar de Gabriel Soto, la cantidad de chicas y admiradores que preguntan por ti para que hiciéramos esta entrevista. ¿Tú recuerdas algún regalo o algún detalle de tus fans que haya sido así especial? Pues gracias. La verdad es que, mira, hay muchas fans que han crecido conmigo, que ya son señoras también, mamás, así como yo soy papá también, y que hemos crecido juntos, de verdad, más de 15 años, de ser mis fans y de conocerlas y de estar en contacto y creo que el mejor regalo es el cariño que me han dado durante tanto tiempo. Las redes sociales creo que han abierto un panorama increíble con todo lo que son los clubes de fans, sobre todo en el extranjero, en Europa es importantísimo destacar que las novelas de México se exportan a más de 150 países, entonces de repente llegan fans de Israel, de Rumanía, España, lugares donde no te imaginarías que ven novelas y que en muchos lugares hablan hasta español por las novelas que exportamos, entonces esa es una gran responsabilidad también, el saber que estás haciendo una novela y estás haciendo una escena y te van a ver en más de 150 países, en millones y millones de casas, creo que ese es un honor y sobre todo, bueno, pues una gran responsabilidad de hacerlo bien. Bueno, qué padre, ¿no?, saber que de alguna manera eres parte de la imagen que el mundo tiene de México. Sí, afortunadamente y bueno, doy gracias también a la empresa que me ha apoyado, hace poco fue el Festival de Cannes, estuvimos ahí participando en la novela de Yo no creo en los hombres, había espectaculares de la novela por todos lados y realmente, pues sí, muchas veces no te das crédito los niveles y los lugares a donde llegamos, gracias a la labor y el trabajo de mucha gente y sobre todo, bueno, de la gente que lidera esta empresa, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, pues el CEA sí es un semillero de actores y de muchos talentos que vienen nuevos y que también como actor que ya va caminando, digamos, este camino, pues hay que estar a la par y hay que renovarse junto con ellos, ¿no? Gracias Gabriel. Bueno, ¿algo que le quieres decir a todos los chicos que nos ven a través de las páginas del CEA? Pues nada más que le echen ganas, creo que una de las palabras claves en esta carrera es la disciplina, el respeto también, hay que siempre tener ese respeto de llegar bien, llegar temprano, llegar a tiempo, llegar estudiado, creo que es una parte fundamental del éxito, no solo el talento, que eso es algo básico, pero sí la disciplina, esta carrera se forja en disciplina, se forja en tener un respeto dentro de un set, saber comportarse y saber tener el comportamiento adecuado para sacar la escena adelante, ¿no? Muchísimas gracias Gabriel. Al contrario.